¡Hola! ¡Muy buenas chicos! ¡Muy buenas! ¡Bienvenidos a mi canal! ¡Bienvenidos a otro capítulo más de Imperium 3. Bien, como siempre, vamos al lío. Una vez saludado, voy a bajar la música, que si no grito un montón. Bien, tengo una estrategia, tengo una idea, pero no sé si me va a funcionar. Tuvimos que reiniciar el otro día y tengo una estrategia. Tengo una estrategia, y es la siguiente. Voy a contratar a más héroes. Y vamos a hacer una cosa. Vamos a hacer una cosa. Vale, aquí nos falta activar todo esto todavía, ¿no? Vale, podemos activar alguna cosa con lo que tenemos ahora. No. Sí, esto. 1200. Vale, vamos a activarlo. Tengo una idea. Los héroes en conjunto nos sirven para luchar. Pero voy a aflojar un poquito de la música. Los héroes en conjunto nos sirven para luchar, ¿verdad? Entonces, ¿qué os parece? Porque aquí ya hemos seleccionado esto, el manto de la sabiduría. Ya hemos marcado esto que los héroes van subiendo de nivel. Entonces, yo estoy pensando, dándole de vueltas al asunto, ¿vale? Dándole vueltas al asunto. He estado pensando en, vamos a ver, el fuerte, ¿vale? La característica fuerte de este grupo, ¿vale? De este poblado, que son los ibéricos, que son los hispanos, son los héroes, ¿vale? Los héroes. Yo creo que sí. Entonces, ¿por qué no potenciar más a los héroes, ¿no? Darle más... Bueno, ya tiene su protagonismo, ¿no? Pero me refiero, ¿por qué no crea... Pequeños grupos y cuando nos ataquen, yo los pequeños grupos los puedo atacar juntos a la vez, ¿vale? Imaginaos que esto son un ejército de romanos que vienen hacia nosotros, ¿vale? Yo cojo el grupo de... ¿vale? Yo cojo el grupito, ¿vale? Los atraigo y puedo atacar a la vez. Pero al mismo tiempo, cuando están atacando, yo puedo esparcirlos, ¿vale? Y acorralar a los romanos que me están atacando. Yo puedo hacer eso, esta táctica. Lo que ocurre es que, claro, lo malo es que son soldados... Claro, es que para eso es que tendríamos que estar activándolo todo, ¿eh? 2500... Voy a hacer este. Es que puede pasar que nos conquisten, que nos comiencen a conquistar. Para eso hay que activarlos a todos. No sé si me explico. A todos. Y formar pequeños grupillos. ¿Me entendéis por dónde va el asunto? ¿Vale? A pequeños grupillos. Para eso tengo que crear más héroes. ¿Vale? Tengo pocos héroes por tiempo. Vale, ya está. Ya puedo seleccionar este. Vale, vamos a dar a este. Y vamos a hacer esto. Voy a intentar hacerlo para que vosotros lo veáis. Y lo vamos a probar. Si yo cojo a un héroe, por ejemplo, ¿eh? Mantened la posición. Pues ya vamos a hacer una prueba. Yo cojo un héroe. ¿Vale? Y yo escojo a cuatro milicianos. Venga, vamos a poner cinco. Y arqueros... No puedo fallar. No puedo fallar. Yo pongo... Cuatro arqueros. ¿Ocuparán nuestras tierras? De... La diosa. De... Sacerdotisas. Yo pongo tres. Que la diosa. Tardeos. Y hacer grupos así. Pequeños. Los grupos pequeños... Me permiten después, cuando todos me van a... Cuando me atacan, me permite dividirlos. Este aquí, este aquí, este aquí. O atacar directamente en grupo. ¿Entendéis? Bueno, voy a intentar hacerlo. Y así ya sabréis a lo que me refiero. ¿Vale? Voy a coger... Voy a llegar a... Toda esta gente la voy a invitar. Y sabréis a lo que me refiero. Vale, mil quinientos. Pero para eso hay que activarlos a todos. Vale. Y este es mil doscientos. Los teutones, me parece que son, ¿no? Estos son... Errado. Permite equipar jinetes en el cuartel. Es que yo creo que puede ser bastante interesante. Eh... Incluso llevar a esta gente hacia allí, ¿eh? También. Incluso ya... Perder grupos así. Perder grupos así. Y lo malo que aquí, ahora, no tenemos comida. ¡Al ataque, mis valientes! Aquí tendríamos que estar... Este, este... Este. 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 Te... Ejeje. ¡Vamos! ¡Ordenes! ¡Haré lo que sea preciso! ¡Pantened la posición! ¡No! ¡Nunca conquistarán nuestras tierras! Vale, este... ¡No! Este... Este... ¿Pequeños grupos? Yo creo que sí. Yo creo que sí. Y producir jinetes también. ¡Pantened la posición! ¡Pantened la posición! ¡Pantened lo que sea preciso! ¡Pantened lo que sea preciso! ¡Terreros! ¡Nunca conquistarán nuestras tierras! ¡Tené a mi pueblo del invasor! ¡Invasor! ¡Disfalientes! La cosecha puede esperar. ¡Esta flecha lleva su nombre! ¡Como ordenes! ¡No ocuparán nuestras tierras! ¡Mi arco está bien pensado! ¡No! ¡Ahora! Soy rápido como encienda Soy el más certero Os guiaré a la victoria Tran el acero de mi hacha ¡Atenez la posición! Yo creo que sí Porque si están aumentando ellos de nivel Si están aumentando de nivel Porque cómo atacan los romanos En grupo, ¿no? No lo sé, no lo sé A lo mejor se me está yendo la olla Lo vamos a probar A ver qué tal Vale, ahora voy a crear otro héroe más La diosa nos sonríe Lo vamos a probar ¡Al ataque, mis valientes! ¡Fuera, flecha! Haré lo que sea preciso. ¡Varán cabezas! ¡Juntan con los que estarán en nuestras tierras! ¡Juntan con los que estarán en nuestras tierras! ¡Juntan con los que estarán en nuestras tierras! ¿Veis? Por ejemplo, yo ahora cojo y hago esto. Y haré a la victoria. La fecha puede esperar. Soy la... Soy la... No ocuparán. Vale, y ataco. Mi arco está bien pensado Entonces yo puedo hacer esto Mantened la posición Mi montura está dispuesta Nunca conquistarán nuestras tierras ¿Entendéis? Yo puedo hacer esto Lo que pasa es que ahora Ahora están Ahora lo tenéis mal a ver ¿Entendéis? Se trataría de hacer esto Os guiaré a la victoria Dame un enemigo poderoso ¡Adelante! ¡Adelante! Dame un enemigo poderoso ¡Adelante! No sé A lo mejor me estoy equivocando No lo sé Esto Arqueros Esto Esto Recupera mil puntos de salud Mantened la posición ¡A mí, guerreros! Confío en ti ¡Fuera! ¡Flecha! ¡Sin piedad! Mi escudo es infranqueable No puedo fallar Nunca conquistarán nuestras tierras ¡Flecha! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! Como órdenes. Soy el más certero. ¡Mantened la posición! Detenderé a mi pueblo del invasor. ¡A mí, guerreros! No ocuparán nuestras tierras. Yo puedo enseñaros. Claro, es que no tenemos comida, tío. Si hacemos eso, agotamos los recursos. Y nos matarán a todos. No tenemos comida. ¡Esta flecha lleva su nombre! ¡Al ataque, mis valientes! Os guiaré a la victoria. Como órdenes. ¡Ah! ¡Ah! ¡A mí, guerreros! ¡A mí, guerreros! ¡A mí, guerreros! ¡No, no sirve para nada! No sirve para nada, pero se los caen todos los dos. ¡No, no, no! ¡A mí, guerreros! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no sirve para nada! ¡Al ataque, mis valientes! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡A mí, guerreros! ¡No, no! ¡No, no! No quiere decir nada. Ha sido una mala idea porque no dispongo de... Bueno, no dispongo de recursos. ¡Al ataque, mis valientes! ¡A mí, guerreros! ¡A mí, guerreros! ¡A mí, guerreros! ¡A mí, guerreros! ¡Ja, guerreros! ¡A mí, guerreros! ¡A mí, guerreros! ¡Bien! ¡Nunca conquistarán nuestras tierras! ¡Aquí, guerreros! ¡Aquí, guerreros! ¡Concío! ¡Concío! ¡El escudo es infancia! ¡Aquí, guerreros! ¡Os guiaré a la victoria! ¡Mantened la posición! ¡Vamos! ¡Aquí! ¡Aquí, guerreros! ¡Vamos! Os guiaré a la victoria ¡Al ataque, mis valientes! ¡Al ataque, mis valientes! Os guiaré a la victoria ¡Sin piedad! ¡Delante, levante! ¡Delante, levante! ¡Por Mercurio! ¡Dadme un blanco! ¡Arqueros preparados! ¡Arqueros preparados! ¡A mí, guerreros! ¡Al ataque, mis valientes! ¡Escudo ese! ¡La chama está afirada! ¡A mí, guerreros! Os guiaré a la victoria Nunca conquistarán nuestras tierras Confío en ti No se vio para nada, ¿eh? Soy la fuente de la salida Soy la fuente de la salida No se vio para nada, ¿eh? Os guiaré a la victoria Los guiaré a la victoria ¡No podrán pasar! ¡Resistiré hasta aquí! ¡Os guiaré a la victoria! ¡Mantened la posición! ¡Os guiaré a la victoria! ¡Al ataque! ¡Visvalientes! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Os guiaré a la victoria! ¡Va, tío! ¡Va, el acero de mi hachad! ¡Imposible, tío! ¡Es imposible! ¡Va! ¡Apantened la posición! ¡No se puede, tío! ¡He perdido! ¡He perdido! ¡Hostia mía! ¡Me da, ay lotes! ¡Guau! ¡No! 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 ¡Me sedulo ese! Os guiaré a la victoria Mantener la posición No, no, no No se puede No se puede No se puede Demasiado No se puede Vuelvo a cargar otra vez No, no Os guiaré a la victoria No funciona No funciona, sí No, no es buena idea Nunca conquistarán nuestras tierras Yo creo que... Como ordenes Claro, es que el problema que tenemos es la comida Al ataque, mis valientes Esta flecha lleva su nombre Nunca conquistarán nuestras tierras La flecha puede esperar Haré lo que sea preciso ¿Concordes? La flecha puede esperar ¡A mí, guerreros! Mi arco está bien tensado La tierra tiembla a nuestro paso Al ataque, mis valientes Para tener la posición ¡A mí, guerreros! Nos aplastaremos como hormigas Como hormigas Nunca conquistarán nuestras tierras Os guiaré a la victoria Os guiaré a la victoria ¡Adelante, elefantes! Tu tierra tiembla a nuestro paso ¡Nos aplastaremos como hormigas! ¡Nos aplastaremos como hormigas! ¡Adelante, elefantes! ¡Nos aplastaremos como hormigas! ¡Virán aterrorizados! ¡Somos incomparables! ¡No! 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 La tierra tiembla a nuestro paso ¡Los aplastaremos como hormigas! ¡No! 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 ¡Adelante, elefantes! ¡Soy imparable! ¡Mantened la posición! Conozco bien la zona. ¡Los aplastaremos como hormigas! ¡Soy imparable! ¡Soy imparable! ¡Esperable! ¡Soy imparable! ¡Cuidados! No puedo fallar. Como ordenes. ¡Fuera, flecha! Defenderé a mi pueblo de mi razón. Os guiaré a la victoria. ¡Fuera, flecha! ¡Piranto está bien! ¡Cabe! ¡Ceguero! ¡Ven ya puede! ¡No puedo! No ocuparán nuestra tierra ¡Al ataque, mis valientes! ¡Nos aplastaremos como hormigas! ¡Delante, elefantes! La tierra tiembla en la espada No dejaré huella No hay manera, chicos Fallera total ¿Vale? Lo vamos a dejar aquí ¿Vale? Espero que os haya gustado Pues mañana intentaremos otra vez Hasta pronto ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.